¿Qué es el ají loco? Estamos en Floranova viendo un montón, muchas, muchas, muchas posibilidades en vegetales, pero hemos concentrado nuestro esfuerzo en algunas de ellas. Por ejemplo, en el ají loco. El ají loco tiene esta ventaja que es que todos los frutos están encima y se pueden ver muy bien. En el pimentón Cheyenne, que viene en dos colores, en rojo, perdón, esto es un ají, el Cheyenne, y en belina y en red skinny mohawk, que ya son pimentones muy bonitos y trabajan muy bien en la huerta casera. Tenemos aquí el otro en el que hemos concentrado nuestro esfuerzo, que es el basket of fire o canasta de fuego, también todos los frutos encima. Y no podemos olvidar que en Floranova tienen muchos tipos de aromáticas. Todo lo que usted ve aquí, esto es un tipo de albahaca que se llama Floral Spouse, esta también se llama Aristotle, y otra vez aquí Floral Spouse, que tiene esta linda flor morada que la diferencia, ya la tienen morada o en blanco. También tienen fresa, tienen mignonette, la mignonette es de fresa pequeña, y la Temptation, que es de tamaño grande. Esto no es una fresa, esto es un tomate, pero es más o menos de este tamaño, la fresa. Y tenemos acá algunas variedades experimentales. Finalmente podemos ir hacia el final y vemos la nueva introducción de ellos. Por supuesto estamos llenos, llenos de vegetales, y la nueva introducción de ellos es el Red Profusion. Red Profusion es un tomate de 14 semanas que muy seguramente reemplaza el tumbler, y si se dan cuenta está absolutamente lleno de frutos. Esto es una variedad que Guaqueta Trading tiene para usted también. Gracias. 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 Gracias.